Hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a aprender a cómo multiplicar fracciones multiplicar fracciones es bastante sencillo lo único que debemos de hacer es multiplicar en línea recta vamos a multiplicar los numeradores y por otro lado vamos a tener que multiplicar todos los denominadores de las fracciones veamos tres ejemplos tenemos un medio por dos quintos recorremos vamos a multiplicar en línea recta todos los numeradores los numeradores son los números que están arriba de las fracciones entonces voy a multiplicar estos dos números 1 por 2 vamos a colocarlo y voy a dejarlo expresado 1 por 2 y debo de multiplicar también los denominadores los denominadores son los que están abajo de la fracción 2 por 5 el resultado de esto será 1 por 2 2 2 por 5 10 y de esta forma ya tengo el resultado de la multiplicación también es importante que a la hora de tener un resultado debemos de simplificar nuestra fracción en este caso tenemos 2 décimos me doy cuenta que ambos números tienen mitad así que puedo sacar mitad a ambos números la mitad de 2 es 1 y la mitad de 10 es 5 la respuesta de un medio por dos quintos es igual a un quinto con mi respuesta ya simplificada veamos el segundo ejercicio tenemos 6 séptimos por 3 medios volvemos a recordar multiplicación en línea recta multiplicamos numeradores y multiplicamos todos los denominadores empezamos por los numeradores que son 6 y 3 y me queda 6 por 3 18 en este caso lo he hecho de forma directa 7 por 2 siempre en línea recta 7 por 2 14 y de esta forma ya tengo el resultado de la multiplicación ahora solamente me queda simplificar mi fracción resultante veo que ambos números tienen mitad entonces voy a sacar mitad para los dos la mitad de 18 es 9 la mitad de 14 es 7 entonces el el resultado ya simplificado es 9 séptimos veamos el tercer ejemplo tenemos la fracción 3 décimos por 5 novenos multiplicaciones en línea recta entonces multiplicamos 3 por 5 eso me da como resultado 15 10 por 9 tengo como resultado 90 y de esta forma ya tengo el resultado de la multiplicación de fracciones siempre debo de simplificar mi respuesta me doy cuenta que entre estos dos números el 15 no tiene mitad el 90 si la tiene pero como los dos números deben de tener mitad no puedo simplificar de esa forma me paso a la tercera parte veo si tienen tercera parte 15 tiene tercera parte y 90 también entonces vamos a sacar la tercera parte de ambos tercera parte de 15 es 5 la tercera parte de 90 que es 90 dividido 3 me da 30 ya que he sacado la tercera parte en mi fracción está reducida pero siempre es importante seguir viendo si no se puede reducir aún más veo que tercera parte ya no tiene porque 5 ya no tiene tercera parte pero 5 tiene quinta parte 30 también tiene quinta parte entonces puedo seguir simplificando la quinta parte de 5 es 1 y la quinta parte de 30 es 6 y de esta forma ya tengo mi resultado de la multiplicación 3 décimos por 5 novenos es igual a un sexto es importante saber que para multiplicar solamente debemos de recordar que es una multiplicación en línea recta y que vamos a multiplicar todos los numeradores como lo hicimos en este caso y todos los denominadores 10 por 9 90 7 por 2 14 2 por 5 10 y después de tener el resultado siempre tenemos que simplificarlo en este caso de forma simplificada me da un quinto me queda nueve séptimos y me queda un sexto si este vídeo les ha sido de utilidad les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios y y y y y y y y Gracias por ver el video